¡Duérmase! No, me tiene terror. Le voy a platicar lo que ha pasado en mi vida en este año que no nos hemos visto. Resulta que me fui a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ah, caramba. Tercer noche de temporada aparece una mujer que me dice, gracias, señor Milton. ¿De qué? Me he hipnotizado tres veces con usted en línea. Y gracias a eso se me quitó la discalculia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo dije, claro. ¿Y de quién es pariente? ¿Qué? Discalculia. Y yo empecé a pensar, si ya no tiene discalculia, ya no está discalculiando, pero bueno. Ay, qué triste, ¿no? Pues sí, yo no sé, no le sé. Pero después no es uno. No, ¿no? ¿No? Bien, la discalculia. Le dije, ilustre mi ignorancia. Me dice la mujer, se llama Patricia Ábrego. Cuando uno toma una palabra y cambia letras, se le llama dislexio. Sí. Cuando uno toma una cifra y cambia dígitos, es discalculia. Ah. Ok. A mí me pasa eso en el super. La carlita es más. A mí me pasa eso para el super. ¿Es cierto? Sí. Esto es cierto. ¿Qué pido de más? A ella me dice, no sabe cómo me cambió la vida. A ver, platíqueme. Los cambios, daba de más, recibía de menos y nunca me salían las cuentas. Pero gracias a estas tres terapias que he tenido con ustedes, me cambia la vida. Donde hoy por hoy, ya no vivo aquí en Buenos Aires. Vengo llegando de Dubái. ¡Ay! ¿Qué? No, pues a mí nunca me han dado tanto, tanto cifra de gasto, la verdad. Pues ahí le va, Marlene. Esta mujer... Daba menos ahora y se fue a Dubái. Pancho, ya le dije, usted no quiere perder el asco, solamente es cosa que se hipnotiza y listo. Tiene miedo. Bien. A ella le cambia la vida, se dedica al área de las criptomonedas, se dedica al área de los mercados bursátiles. Y hoy por hoy, ya lleva siete veces que se ha hipnotizado en línea conmigo, porque a ella se da cuenta que esto le ha mejorado la vida. Y de repente se me ocurre ir a Estados Unidos, fuimos a Houston, estuvimos en Dallas, estuvimos en San Antonio, en McAllen, y de pronto regreso a Ciudad de México. Al llegar a México el año pasado, como dato interesante para todos aquellos que les gusta tirar tierra, diciendo... Es por a show, se hacen los dormidos, les pagan... Siempre son el mismo gordo. Por cierto, si alguien conoce a Rigoberto, díganle que vaya al teatro, ya me tiene muy abandonado. Ha ido tres veces esta temporada. A mí también, por ahí me enteré que andaba malo de salud, saludos a todos. Yo le quiero llevar a otro gordito que tengo. ¿Cuál? También chistoso. Ah, bueno, me llévenmelo. Total, en México... ¿Así lo uso? Al Charlie. Ah, ok. No sé quién es, pero saludos a Charlie. Resulta que me entregan un doctorado honoris causa. Universidad Nacional Autónoma de México. Y de pronto empiezan las invitaciones. Fernanda Tapia. ¿Conocen a Fernanda Tapia? Con doctora. Ahí va. Sí. 11.59 de la noche, enciendo la radio y dice... Con ustedes, Fernanda Tapia, en la hora nacional. Ah, ya. Invita. Aparece Fernanda Familiar, aparece Adela Micha y de pronto aparece Televisa. Señor Milton, venga. Sí, sí, voy, pero... ¿Quién se va a hipnotizar? El Pancho. José el Pancho. Y de repente me dicen... Le urge. Dicen... Ah, no, nadie. Entonces, ¿a qué voy? Pues sí. Si no bailo por un sueño, no canto, no estoy en la casa de los famosos, ¿a qué voy? Y me dice la producción del programa hoy... Señor Milton, aquí tenemos a Moy Muñoz que dice que él se deja. Dije, bueno, si él se deja, problema de él. Pero la pregunta es, ¿va a querer ser hipnotizado? Acá. Me dice... Oiga, como que él es filoso, ¿no? Son cosas alovenen, son cosas alovenen. Claro. Hay que aclarar el punto. Claro, ¿estamos de acuerdo? Claro, hay que aclarar las cosas. Si se deja, problema de él. Muy subida, cada quien hace un subido un papalote. Y antes se deja como que al ruego. Mira, era portero de la América, seguramente se deja. Tenía cara de persona decente, pero bueno. El punto es, dije, ¿quiere ser hipnotizado? Me dicen, sí, voy para allá, llegando. Así como tenemos en este momento a gente camarógrafa, allá hay utileros, hay escenógrafos y demás. Y de pronto, entre el ruidajal, pasadera de cables, gente que pasaba y venía... El cochigüe. Y empiezo a respirar. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No, caray. Igual que yo. Lo va haciendo bien. Afloja el cuerpo, cae. Y me dice la producción, entramos al aire, tres, dos, uno, véngase para acá, duérmase. Y en vez de que yo les platique, por favor, producción, muéstrame el video. El aeropuerto es muy... Empezamos a respirar igual que yo. A partir de este momento empieza a canalizar la energía, la frecuencia y la vibración del cerebro en su cuerpo. Enciéndalo. Demuestre que en este momento sí está encendido. Sí está. Muy bien. Donde le estoy tocando hay anestesia. Hay anestesia. Empieza a pesar el brazo. Sentir el brazo más pesado. El cigarrillo en la brasa tiene más de 100 grados de temperatura. Hay anestesia, no hay dolor. Hay anestesia y se entume. Siga respirando. Empezamos a hacer esto. Me voy a dar el lujo de apagar el cigarrillo y la persona no siente dolor. Gracias a que estuve con ellos, de repente me vuelven a hablar. Señor Milton, regrese. ¿A quién le vamos a quemar la mano ahora? Dije, de Pancho a ya de Hermosillo no voy a permitir que estén mal hablando. Entonces, yo dije, no entendieron a qué me dedico. Voy a ir, voy a tomar a otro paciente, le voy a dar exactamente el mismo mensaje de que tiene anestesia en la mano. Pero en vez de tomar un cigarrillo y quemar, producción, solicito discusión en casa porque son imágenes crudas. Entonces, muéstrame video. Levante su mano izquierda hacia arriba, jale el aire hasta el estómago, empiece a respirar igual que yo. Suelte el cuello, duérmase. Esto es un punzocat, se encuentra completamente esterilizado. Por favor. Quítele la parte plástica. Te lo muestra la que tiene. Hay anestesia, pesa el brazo, cae su brazo. Tiene tanta anestesia. Entre huesos, aquí o aquí. De lado a lado. Por completo. Y si no estábamos convencidos con una, siga respirando. Ahí. Jale el aire. Mano atravesada. Movimiento de mano, tocando hueso. Y él sigue en su onda. Lo voy a despertar con la mano atravesada para ver cuál es su reacción. ¿Ok? Despiértese. Hola. Buenos días, Junior. Otra vez. ¿Todo bien? Ya nos tocó ver eso totalmente en vivo. ¿Recuerdas? Lo voy a hacer en estos días. Voy a hacerlo aquí otra vez. ¡Pancho! ¡Karen! Necesitamos una mano virgen que pide aguja. ¡Pancho! No, eso no pide aguja. No pide aguja, pero lo demás sí es cierto. Alonso, en este momento, cuando John Milton hace esto, quienes me conocen, 33 años de hacer hipnosis, maestría, doctorado honoris causa, un linaje del señor Taurus de Brasil que en paz descanse, que saben que es de verdad, dicen like y comparto, pero quienes no lo entienden dicen, ash, un piquetito lo aguanta cualquiera. Y voy a tener que decir, no entendieron. De verdad, no están entendiendo. Así que voy a tener que dejar de jugar a hacer hipnosis cruda, agresiva, malvibrosa. Y entonces voy a otra televisora, tomo a otro paciente hipnotizado, le doy el mismo mensaje. Tu mente es tan poderosa que tienes anestesia, pero no en la mano. Y en vez de que yo haga esto tan facilito, solicito discreción, por favor, en casa. Son imágenes muy gráficas. Producción, muéstrenme video. Usted con su dedo indicador, va a tocar esta zona, Brianna. Ok. En esta parte donde yo le estoy tocando, señor Fernando, su mente domina su cuerpo. Y en este momento empieza a sentir que se adormece esa zona. Ya estamos empezando a trabajar con la extracción. Ya va a salir el resto ridícula. Aquí lo estamos moviendo. Siga respirando. Listo, aquí está. No, no, no. No me gustaría, sin una presentación de hipnosis masiva, hoy en la noche, a alguien se le ocurre cambiar mensajes. Y en vez de decirles a los hipnotizados, tienes anestesia, donde ya demostramos con ese nivel de control mental que esto es de verdad, cambiar mensaje y decir, oiga, de ahora en adelante usted se sentirá tan tranquila, tan relajada y tan calmada, que dejará de ser aprensivo. O usted, cuando despierte, estudiará por iniciativa propia y durante todo este ciclo escolar no reprobará ningún examen. O usted, cuando despierte, de ahora en adelante aprenderá inglés con mayor facilidad. Dejará de utilizar el cigarro, el tabaco y las drogas como una válvula de escape a los problemas de la vida diaria. O usted, dejará de ser celosa, histérico, neurótica. ¡Francisco! ¡Amargar! ¡Te burlé! ¡De la Marlene no va a venir a hablar! ¡Te burlé! Usted seguirá una dieta y adelgazará con mayor facilidad. Hugo Alonso. ¿Oílo? ¿Qué es lo que nos conoce a algo, eh? De ahora en adelante usted perderá el miedo y se atreverá a ser una persona altamente proactiva, exigente y exitosa con todo lo que haga en la vida. Y es ahí donde uno empieza a sopesar, oye, esto de la hipnosis tiene una parte muy divertida que es, nos quitamos la máscara, aflora el verdadero yo y eso es lo que hace divertido el evento. Pero más allá de ser divertido, la hipnosis es un tema muy serio, donde es un antes y es un después en el caso de aquella gente que quiere ser hipnotizada. Me escribió durante el año pasado, más o menos, bueno no miento, esto fue en principio de este año, enero, febrero, muchacho que se llama Cristian, rector de aquí. Que el año pasado que yo vine, tenía no sé cuánto era su sobrepeso, pero en cuestión de un año de estar haciendo hipnosis, creo que lleva ya cerca de más de 50 kilos perdidos. ¿Es correcto? Sí, más o menos. Entonces la pregunta es la misma, ¿convendrá o no convendrá ser hipnotizado? Quienes me quieran acompañar, estamos trabajando en Hermosillo, es increíble. Hace unos minutos estaba contestando yo el Instagram, cuando yo contesto mi Instagram de John Milton Oficial, contesto en mayúsculas, porque hay un grupo de 20 personas que están detrás de mí contestando y para distinguir quién contesta qué, yo escribo en mayúsculas. La gente me dice, ¿y por qué grita? Hablo fuerte, tengo voz ronca. Ah, bueno. Oiga, ¿y cuándo viene Hermosillo? Estoy trabajando en Hermosillo. Amigos míos, hoy ocho en punto de la noche, Auditorio Cívico del Estado, ustedes, amigos de Sonora, podrán ser testigos de un evento de talla internacional, donde lo peor que va a pasar es divertirse y lo mejor, si se atreven a ser hipnotizados, habrá un antes y un después en esto del hipnotismo. Yo creo que es importante nomás, me gustaría resaltar, ahorita te preguntaba si no implicaba ningún riesgo, entonces invitar a la gente a que se anime, porque muchas veces nos da temor, pensamos que es magia. ¡Anímate, Karencita! Entonces, que no implica ningún riesgo, que es inocuo y sobre todo de una manera natural y que es como una regresión, como un reset, ¿no? O sea, eso antes y después. Tenemos nosotros la posibilidad de programar la mente, ¿ok? Recapitulemos. Tomamos a un paciente y le digo, hay anestesia en la mano, quemo. Hay anestesia en la otra, clavo. Hay anestesia en la boca, quitamos una muela. Ese tipo de programaciones, ¿para qué sirven? Problemas psicológicos, psicosomáticos o emocionales. Si entendemos un poquito lo que acabo de decir, estamos hablando que del 100% de las enfermedades tratadas por la medicina, hoy en día, el 97, el 98% pudiesen encontrar en la hipnoterapia una herramienta tan poderosa y tan positiva, sin hacer daño, sin generar una adicción y ayudándola a la persona de forma natural a ser más proactivo en su vida. Y cuando ponemos en una balanza que gano y que pierdo, dos más dos siempre serán cuatro. Gracias. Gracias. Hoy a las ocho de la noche, función, corta temporada, John Milton en Hermosillo. Duérmase, bebé, todos lo estamos buscando, queremos dormirlo ya. Duérmase. Pero sin roncar. Pero sin roncar, por favor. Le puede quitar los roncitos. Y regresamos. ¡Qué gusto! ¡Gracias!